Bueno, señoras y señores, fue victoria de Millonarios 2x1 al conjunto americano. Fue empate 2x2 del Deportes Tolima y Alianza Petrolera. Con estos resultados, el Deportes Tolima es el finalista del fútbol colombiano por el cuadrangular B. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Primero Deportes Tolima con 12 puntos y diferencia de más 6. Segundo Millonarios con 11 puntos y diferencia de más 4. Tercero América con 6 puntos y diferencia de menos 3. Y último Alianza Petrolera con 4 puntos y diferencia de menos 7. Por tal motivo, Deportes Tolima es el finalista. Vamos a analizar varias cosas de los dos compromisos. Tuve la oportunidad de estar observando al mismo tiempo, en dos televisores diferentes, lo que sucedía en el Campín y lo que sucedía en el Estadio Manuel Murillo Toro. El que empezó pegando fue el equipo visitante y tenemos que irnos al Estadio Manuel Murillo Toro, donde el conjunto de Portes Tolima, que en el partido en condición de visitante le metió 4 a la Alianza y le pasó por encima, señoras y señores, hoy arrancó siendo sorprendido por el conjunto del profesor Uber Boder. Un conjunto de Alianza Petrolera que a los 27 minutos, Brian Hill lo pone arriba. Y sucede algo muy curioso, porque cuando marca el gol Alianza Petrolera, y lo digo sin pelos en la lengua, no me asusta decirlo. En el partido Millonarios vs. América se inventaron un penalazo para Millonarios. Pero un penalazo, señoras y señores, yo todavía me pregunto qué será lo que habrá tocado. De pronto el cordón del zapato o de pronto el airecito lo hizo caer. Es demasiadas las simulaciones que hay en estos momentos en el fútbol colombiano. Lo del VAR es vergonzoso. Y hoy en este partido Millonarios vs. América, pues pitó un hombre que está acostumbrado a este tipo de actos, ¿no? Que inclusive me parece recordar que una selección juvenil de Bolivia la eliminó prácticamente con una actuación perversa prácticamente parecida. Hablamos del señor Gallo. Una actuación horrible, inclusive se le va a la imagen al televisor donde estuvo revisando ocho minutos para poder tomar una decisión. Ocho televisores en el VAR y señores pitaron una pena máxima, pero mejor dicho, no rebuscada, inventada. Esa es la palabra, inventada. Y Millonarios pondría a patear a su goleador estrella, Fernando Uribe. Uribe que tuvo que salir porque estaba lesionado. Cobra la pelota, cobra la pena máxima. Y Novoa ataja la pena máxima. Y señoras y señores, ¿qué creen que pasó? Pues el VAR lo hizo repetir. Y esta vez Fernando Uribe pidió el cambio y quien se puso al frente fue el Pelao Ruiz. El arquero Novoa lo mira y vuelve y ataja. Se le tira el palo contrario. Yo inclusive dije, ¿será que vuelven y lo repiten? Porque es que querían que Millonarios hiciera gol como fuera. Se estaban dando cuenta que el Deportes Tolima estaba cayendo y querían que Millonarios hiciera gol como fuera. Y es aquí donde yo comienzo a dudar de la transparencia de nuestro rentado nacional. Yo por lo menos tengo muchas dudas. Hoy lo que vi me parece bochornoso. Y señores, el partido siendo ejecutado, la justicia impartida por el señor Gallo. Con muchos errores. Es un árbitro con demasiados errores. No en vano lo suspendieron de los partidos de eliminatoria. Es un árbitro que, Dios me perdone, pero tiene muchos errores en lo que hace. Demasiados. Y señores, para colmo de males del conjunto Deportes Tolima llega el segundo gol de Alianza Petrolera. En el minuto 35 aparece nuevamente el muchacho Brian Hill para marcar un doblete y para poner el partido 2 por 0. Y lo que sucedía aquí era que si Millonarios anotaba dos goles, Millonarios comenzaba a decir que era el finalista. Y Millonarios estaba atacando la portería de América. El partido en el primer tiempo en ambas plazas así iba a terminar. En Bogotá, cero para Millonarios, cero para América. Millonarios desperdició una pena máxima que le regalaron. Inclusive pudo volverla a patear y volvieron y lo perdieron. Y el conjunto de Alianza Petrolera, señoras y señores, le estaba ganando 2 por 0 al conjunto del Deportes Tolima en su patio, luego que el Tolima le había ganado 4 por 1 en condición de visitante. La cosa se pone mejor cuando llega el gol en el estadio del Campín, porque en el minuto 78 se inventan también un penal en el Campín para América. Para mí no hubo absolutamente nada. Al frente a Adrián Ramos cobra y Adrián pone a ganar al conjunto de América de Cali 1 por 0. Ya con esto hacía el Deportes Tolima a perder el partido 20-0. Igualmente iba a ir a la final, porque Millonarios no estaba ganando y Millonarios tenía que ganar. En el estadio Manuel Murillo Toro, gol del Deportes Tolima, señoras y señores. En el minuto 75, centro de costado de Estupiñán, que ingresó en el segundo tiempo, aparece el golpe de cabeza de este muchacho Ramírez y el partido se pone 2 por 1 en el estadio Manuel Murillo Toro y en el estadio del Campín iba ganando América todavía. Volviendo al estadio Manuel Murillo Toro, donde el compromiso estaba 1 por 2 a favor del conjunto de Alianza Petrolera, en el minuto 81 un gol calcadito, muy similar al primero, empata el Deportes Tolima. Un Deportes Tolima que es cierto que hizo uso de su jerarquía, pero es un equipo permeable en la parte de atrás. Y es un equipo que no viene jugando bien. No tengo miedo a decirlo. No tengo absolutamente nada de miedo a decirlo. Es que señoras y señores, Tolima le ganó a la América, pero América con 1 menos desde que empezó el partido. Ante Millonarios fue inferior el Deportes Tolima, que Millonarios allá en Ibagué pierden la pena máxima en el final. Eso le hubiera de pronto a Millonarios valido la clasificación. Y en el Campín, en el último minuto, el Tolima lo termina empatando. En Cali ganó 1-0, es cierto, pero ganó con demasiadas dudas. Nunca fue superior a América. Y hoy, Alianza Petrolera lo hizo ver muy mal, muy mal al Deportes Tolima. Y señores, ya vámonos a ver qué sucedió en el Campín. Porque ya con el partido acá 2x2, América ganando en el Campín, pues ya Millonarios así ganara no pasaba nada, ¿no? Se inventaron una pena máxima, otra pena máxima inventada. El señor Gallo se inventó tres. Tres penales inventó. Dos para Millonarios, uno para América. Lo de Gallo es desastroso. Y sobre todo los señores del VAR, me perdonan. En el minuto 88, la pena máxima es bien ejecutada por Macalister Silva, que le pegó arriba. Los otros le habían pegado como a ras de piso. Este le pegó arriba durísimo. Y señores, puso a Millonarios a ganar, a empatar el partido 1x1. Porque en el 93, una pelota que queda a las 5.50, se voltea al caballo Márquez, que había ingresado en el segundo tiempo. Y señores, puso el partido para Millonarios 2x1. Se dejó quitar la victoria a América. No pudo cerrar a América con Pundonor. Eso es lo triste para el hincha de la América, que tenía el partido hasta el minuto 88 que se le inventaron ese penal a favor de Millonarios. Aunque también el penal de América, para mí, es una cosa que me deja con muchas dudas, con demasiadas dudas. Ha clasificado el Deportes Tolima. Este ha sido el resumen. Empataron Millonarios, perdón, ganó Millonarios 2x1 al conjunto americano y empataron Tolima y Alianza Petrolera. Con el empate, Tolima iba a la final. Era el que más fácil la tenía. Pero la verdad es que hoy lo del VAR me preocupa. Y me preocupa muchísimo. Y si miramos el rendimiento de ambos equipos, creo yo, en mi concepto, que el Deportes Tolima llega demasiado golpeado a la final. Hay que ver si le alcanza el domingo a jugadores como Caicedo, a jugadores como Plata, que son importantes y no aparecen por lesión, en el conjunto de Ibagué. Pero hoy, el partido del Tolima fue demasiado irregular. Demasiado irregular. Donde Millonarios presione un poco y anote. Cuando el Tolima iba perdiendo 2-0, yo no sé tal vez la carga anímica, cómo hubiera funcionado en los jugadores del Tolima. Porque ellos se fueron al Camerino sabiendo también de que Millonarios no había marcado y de que todavía faltaban dos goles. Porque Millonarios haber entrado ganando el partido 2-0, 1-0 al Camerino y que los del Tolima se den cuenta, psicológicamente también el partido hubiera sido otro. Pero le pesó a Millonarios también saber que iba perdiendo el Deportes Tolima 2-0. Esa presión, esos nermios mataron hoy a Millonarios. Felicitaciones para el Deportes Tolima serán bien recibidos aquí en el Estadio Monumental de Palma Seca el día domingo. Pero aquí, señoras y señores en Palma Seca, tendrán que batirse como gladiadores. Porque acá los jugadores del Deportivo Cali van a dejar el alma. Querido amigo, no siendo mal le digo, Dios me lo bendiga. Feliz noche. La final será Deportivo Cali Deportes Tolima. Hasta la próxima.